¿Qué tal amigos? Los saluda su amigo TreviLights. Primero que todo quiero agradecerles el hecho de que estén viendo este video y que se hayan suscrito a mi canal. En este video lo que quiero mostrar es lo sencillo que es iniciar un show de LEDs para Navidad. Alguna gente se confunde mucho con lo que son los puertos, pixeles, canales, inyección de energía, pero en realidad es muy muy sencillo. Y quiero enfocarme en esta ocasión en Xlides, el hecho de darle control absoluto a Xlides en calcular nuestros canales y cómo podemos subir esta configuración automáticamente a nuestro controlador sin tener que preocuparnos nosotros de todo eso. Estoy seguro que después de ver este video se van a animar para tener un show, ya sea este año o el siguiente año. Y todo lo vamos a ver en menos de una hora. Entonces, si quieren aprender un poquito más sobre esto, quédense conmigo y veamos el siguiente videoclip. Muy bien, vamos a iniciar con Xlides. Tengo Xlides abierto en el fondo. Y durante este video les voy a enseñar algunos trucos que pueden facilitarle el aprendizaje de cómo operar en Xlides. Si ustedes se dan cuenta, yo ya tengo un layout, pero para este video lo que voy a hacer es iniciar totalmente de cero, un layout nuevo, ningún tipo de configuración en mi controlador y esto simulando como si estuviéramos iniciando. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear un nuevo folder en donde voy a empezar mi nuevo layout para Navidad. Esto lo hacemos en la sección de Controllers. Si se dan cuenta ustedes, ahorita estamos en el show 2022 y esto es lo que estamos viendo aquí. Tenemos la configuración de un controlador y tenemos un layout definido. Pero lo que voy a hacer es crear uno temporal y así yo puedo moverme entre varios de mis shows. Yo puedo tener definido más de un show en Xlides y me puedo mover entre ellos sin perder ninguna información de uno al otro. Entonces, voy a decir, voy a cambiarme temporalmente, me voy a esta sección, ahí quiero poner mi folder, el show 2022. Le voy a decir que voy a crear un nuevo folder y este se va a llamar Xlides Controlador. Le doy clic, lo selecciono y le digo Select Folder. Entonces, si se fijan, me borró mi definición de mi controlador, no hay problema. Mi layout está vacío, no hay absolutamente nada. Entonces, vamos a empezar totalmente de cero. Vamos a empezar por poner un árbol de Navidad. Digamos que eso es lo que quieren ustedes hacer. Voy a poner mi árbol de Navidad aquí. Y le voy a hacer unos cambios nomás para hacer las cosas más sencillas. Le voy a decir que no es de 360, sino es de 180 grados, es decir, es nada más medio árbol. Le voy a decir que va a ser una sola tira que contiene mil pixeles y que hace zigzag diez veces para arriba y para abajo. Diez veces. Y aquí está nuestro diseño. Es medio árbol, mil pixeles, cien para arriba, cien para abajo, cien para arriba y para abajo. Diez veces. Vamos a decir que vamos a tener unos candy canes o unos bastones. Entonces, voy a darle un download y le voy a dar clic y arrastro. Y vamos a buscar unos candy canes que sean de aproximadamente 100 pixeles para hacer números redondos. Aquí hay uno. Viene siendo este con 100 pixeles. Inserto el modelo. Un poquito más pequeño. Y lo voy a copiar, digamos, otras cuatro veces para tener cinco bastones. Entonces, lo selecciono y le doy control C para copiarlo. Y luego control V. Una, dos, tres, cuatro veces. Y vamos a ponerlos aquí en orden aproximadamente ahí. Luego este. Luego este. Este aquí. Y este acá. Muy bien. Ahí tenemos nuestros candy canes. Vamos a decir que vamos a agregar también unos tres arcos. Aquí está nuestro arco número uno. Igual. Control C. Copy. Control V. Una, dos veces más. Digamos que vamos a tener tres arcos. Y digamos que este va a ser nuestro show nada más. Este año vamos a empezar con nuestro árbol, unos candy canes y unos arcos. Bien. Ahora lo que quiero mostrarles es la configuración de nuestro controlador. Esto va a ser nuestro diseño. Entonces, la siguiente sección sería irnos a nuestro controlador. Nos vamos a la sección de controles. Y voy a agregar un controlador. Y voy a agregar un controlador. Yo tengo un Falcon F16B4. Y lo tengo conectado en este momento. Sé su dirección. Y es el que voy a definir aquí. Entonces, lo tengo conectado a la parte trasera de mi ruteador. Y lo voy a decir agregar Ethernet. Y le voy a cambiar el nombre. Va a ser F16B4. Asegúrense de definir el vendedor, que viene siendo un Falcon. Y el modelo es el F16B4. Y vamos a asegurarnos que tenemos estas tres casillas seleccionadas. La primera casilla, lo que dice el Excelize que va a hacer, es que va a mover los modelos para optimizar el número de canales que vamos a utilizar. Entonces, le estamos dando control a Xlides a que él decida dónde van a estar. La siguiente forma es el AutoSize. Y aquí lo que va a hacer es cambiar el número de canales que tenemos en nuestro controlador para asegurarnos que tenemos suficientes canales. Y la tercera, igual, nos va a permitir, le estamos permitiendo a Xlides que a la hora de subir nuestra configuración, elimine todos aquellos puertos que no tenemos ocupados. Si ya tenemos información en ellos, desafortunadamente se van a borrar. Pero nuestra meta es tener la configuración de Xlides y nuestro controlador igual, para que no haya, con que algunos elementos no encienden o encienden dos a la vez. Entonces, asegúrense de tener estas tres casillas encendidas. Y ahora le voy a poner la dirección de mi controlador, que es el 10.0.0.248. Esa es la dirección de mi controlador. Voy a salvar esta configuración. Y nada más para asegurarme, le voy a dar al botón Open. Y sí, ok, aquí está mi controlador. Y les voy a enseñar algo. Ahorita, inicialmente, si me voy a lo que son mis pixeles, está vacío, no hay absolutamente nada. Es un controlador limpio, no tengo ninguna información. Simulando que es un controlador nuevo, ¿verdad? Bien, entonces una vez que ya tenemos esto, voy a cerrar aquí. Ahora, en la parte inferior, ya que tenemos nuestro layout y nuestro controlador, hay un botón que dice Visualize, que es un visualizer, es un visualizador. Y lo que vamos a hacer ahora es que del lado derecho tenemos todos nuestros elementos y del lado izquierdo tenemos nuestros puertos. Si se dan cuenta, tenemos 16 puertos más uno serial, que no vamos a usar. Y esta configuración de 16 puertos viene precisamente de que seleccionamos que era un F16B4 y que en la variante dice que tenemos 16 puertos locales. Entonces, a lo mejor ustedes después van a tener dos Smart Receivers o 16 locales y 16 puertos remotos, ¿verdad? Entonces, conforme ustedes cambien esta configuración aquí, les va a cambiar lo que ven en el visualizador. Por hoy, vamos a decirle que tenemos simplemente 16 puertos locales, ¿verdad? Y nos vamos al Visualize y es aquí lo que vemos, 16 puertos. Ahora, lo que tenemos que hacer es simplemente decidir cómo queremos conectar estos elementos a nuestro controlador, ¿verdad? Dónde queremos poner nuestro árbol, nuestros arcos, nuestros candy canes, etc. Y es tan sencillo como seleccionarlo y arrastrarlo. Lo quiero en el puerto 1 mi árbol. Después, mis arcos los quiero en el puerto 2. Uno atrás de otro. Van a estar en serie. Y el tercero aquí. Y luego quiero mis candy canes en el número 3. Simplemente arrastro y dejo caer. ¿Sí? Y listo. Tan sencillo como eso. Ya organicé cómo quiero yo mis pixeles, mis elementos. Y ahora, lo único que tenemos que hacer es subir esto a nuestro controlador, ¿verdad? Entonces, cierro aquí. Y una vez que está definido, lo voy a dar salvar nada más por cualquier cosa. Y ahora, si ven, aquí abajo tenemos un botón que dice Upload Output. Al hacerle clic, lo que va a hacer es intentar, si todo está correctamente aquí, es subir esta información a nuestro controlador. Entonces, voy a darle Upload Output. Y fíjense un mensaje que va a salir aquí. Dice subiendo. Y listo. En la parte inferior dice Falcon Output Upload Complete. Ya terminó. Vamos a ver si es cierto. Le damos Open. Y ahora, si yo me voy a la sección de Output Series y Pixeles, ahí están. Me puso mi Mega Tree con 1000 en el puerto 1. Mis arcos en el puerto 2. Sumando 150 entre los 3. Y los Candy Cane sumando 500 en el puerto número 3. No los dividió porque el controlador lo único que le importa es saber cuántos pixeles tiene conectado. No le importa ni la forma, ni nada de eso. Pero Xlight se va a encargar de eso. Pero si se dan cuenta, ahora tomó ya los canales que deben ser. Y esos canales concuerdan, obviamente, con los que tenemos ahora en nuestro layout. Ya nos puso aquí cómo van a estar conectados. Nuestro árbol en el puerto 1. Los arcos en el puerto 2. Y los Candy Canes en el puerto 3. Y, amigos, esto es todo. ¿Ven qué sencillo es crear un show y subirlo a nuestro controlador? Obviamente, todavía hace falta poner los pixeles y todo eso, ¿verdad? Pero esto a veces es algo de lo más difícil, hacer que las cosas concuerden, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si queremos agregar más cosas? Y muy probablemente vamos a hacer eso. Digamos que ahora queremos agregar una matriz. Vamos a poner nuestra matriz aquí. Vamos a cambiar la configuración para hacerla sencilla. Un string, igual, vamos a decirle que tiene 100 pixeles. Y que va a ser zigzag 10 veces. Listo. Entonces, aquí tenemos nuestra matriz. Y esto lo que hace es, va y viene, va y viene 10 veces, ¿verdad? Digamos que vamos a poner una estrella. Y aquí les voy a mostrar algo interesante. Voy a poner una estrella. Y la voy a poner encima de mi árbol. ¿Verdad? Y aquí viene algo interesante. Digamos que esta es nuestra siguiente configuración. Ok, perfecto. Vámonos a nuestro visualizador de nuevo. Voy a salvar. Me voy a mi controlador. Y le digo visualizar. Y aquí tengo mi matriz y mi estrella. Voy a mover la estrella en mi árbol. Y mi matriz lo voy a poner en el puerto número 4. Cerramos. Y ahora, voy a salvar. Voy a subir otra vez nuestra información, ¿verdad? Pero vean lo que va a pasar ahora. Me dice, oh, oh, hay un problema. Pusiste 150 pixeles en el puerto número 1. Pero nomás tenemos permitido 1024. Si es una limitante que tiene nuestro controlador, 1024. Pero fue inteligente y no la detectó. Y es muy bueno. Entonces, ahora nomás tengo que mover de lugar la estrella, ¿verdad? Y puedo mover de lugar si quiero los demás componentes también. Entonces, me voy al visualizador. Me voy hacia acá. Y le digo, ¿sabes qué? La estrella la voy a poner en el puerto número 5. Porque ya no tengo suficiente lugar. Y a lo mejor mi matriz, o quiero mover los arcos a otro lugar, ¿verdad? Mejor quiero mover mi arco, este arco número 3, al final de mi candy canes, ¿verdad? Entonces, aquí va a cambiar el número. O podemos poner todos estos, por decir, ahora en el puerto número 6. Estos dos en el puerto número 6. También podemos hacer eso. Vamos a ver qué sucede ahora. Lo guardamos. Y vamos a darle upload. Ok, subiendo información. No me marco ningún error ahora. Me voy a, perdón, a open. Se subió de nuevo. Ok, no importa. Me voy a open. De nuevo me voy a mi output pixeles. Y aquí tenemos la nueva configuración. Ahora tenemos una matriz en el puerto número 4. La estrella en el 5. Y otros arcos en el puerto número 6, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, esto es muy sencillo. Hacer la configuración en Xlight y subirla a nuestro controlador en menos de media hora, ¿verdad? Bien, esto es lo que básicamente yo quería mostrarles. Ahora, una última cosa. Este es mi layout. ¿Qué pasa si me quiero regresar al que tenía antes? Ok, restore to permanent. Y ya estoy en mi layout original. Aquí tengo mi show. Me puedo devolver al que acabo de hacer. Simplemente le doy change temporarily. Lo busco. Aquí está, Xlight controlador. Seleccionar. Y ya estoy de nuevo en mi Falcon. Y con mi layout que teníamos antes, ¿verdad? Bien, antes de despedirme, quiero mostrarle algo a la gente que está iniciando en esto. Y cómo vamos a conectar ahora los pixeles a nuestro controlador, ¿verdad? Voy a hacer una prueba, una muestra muy sencilla para que vean cómo se conectan. Voy a pausar el video aquí. Y regreso con ustedes en unos minutos con una pequeña demostración de cómo los conectamos, ¿verdad? Entonces, regreso con ustedes. Muy bien. Este es un acercamiento del Falcon Controller F16V4. Y solamente por demostración, aquí tenemos el puerto número 15. Y vemos que aquí tenemos la entrada de voltaje, de datos, lo que es el reloj y el negativo. El Pixel WS2811 no usa lo que viene siendo el reloj o el clock. Simplemente usan el voltaje, datos y el negativo. Y eso es la configuración que tengo yo aquí en este PICTEL. Tengo el positivo, el negativo y los datos al centro, ¿verdad? Y este, pues, sencillamente se conecta así en el puerto. Ahora bien, esta extensión o este PICTEL que acabo de conectar, pues, es muy corta. Tiene nada más 5 o 5 o 6 pulgadas, ¿verdad? La idea es que de aquí ustedes tengan una extensión y que vaya a sus pixeles, ¿verdad? Ya sea de 5 o 10 pies. Ahorita, nada más como demostración, pues, este se enchufaría de esta manera. Y ya tendrían una conexión entre su Falcon y sus luces. Y esto es lo sencillo que es conectar las luces a un controlador. Muy bien, amigos. Esto es todo lo que quería mostrarles en este video. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta este punto del video. Por favor, denle la manita para arriba. Suscríbanse a mi canal. Y los veo en el siguiente video. Gracias. Gracias.